La mascarilla dejará de ser obligatoria en espacios abiertos a partir del próximo día 26. Veremos si a partir de entonces se producen conflictos en determinados lugares por establecer si están o no al aire libre. Pero bueno, es la noticia más destacada del día junto con la investidura de Isabel Díaz Ayuso, elegida presidenta de la Comunidad de Madrid con los votos favorables del Partido Popular y de Vox. Díaz Ayuso inicia una nueva legislatura, en esta ocasión con un gobierno en solitario y una legislatura para la que ya ha hecho importantes anuncios, rebajas de impuestos, ayudas para los alquileres de los jóvenes, reducción del número de alumnos por aula y su anuncio estrella de fomento de la natalidad, 14.500 euros por hijo para aquellas madres menores de 30 años. Veremos qué tal se da esta nueva legislatura, que será más corta de la habitual y en la que Isabel Díaz Ayuso apuesta también por la austeridad. Ha anunciado que su gobierno estará compuesto por únicamente nueve consejerías en vez de las 13 anteriores, algo que contrasta claramente con el gran gobierno de Pedro Sánchez, que tiene 23 ministerios y cuatro vicepresidencias. Y una cosa que ha quedado clara en el debate de investidura, Ayuso es una figura que rebasa el ámbito regional y adquiere carácter nacional, puesto que ella es, sin duda, el muro de contención. Fortunizar los intocables de aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT y desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, sintonizar con nosotros a través de Internet, saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, distrito.tv, también en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar para ello el teléfono 669-7286-73. A ese número, si nos envían un mensaje con el texto quiero información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y saben que tenemos cuatro aplicaciones que pueden descargarse para sintonizar con nosotros. Primera opción, descargarse la aplicación de distrito.tv para dispositivos Android. La segunda, hacerlo para los televisores Smart TV de LG y de Samsung. La tercera, descargarse nuestra aplicación a través del Fire TV Stick, que como saben es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y la cuarta, descargarse la aplicación para las plataformas de Orange, Justel y Yoigo. Y recordarles que si quieren sintonizar con nosotros desde los Estados Unidos, pueden hacerlo mediante la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil acudir cada noche a su cita con nosotros. Y hoy, en la mesa de los intocables, para abordar los asuntos de la jornada, nos acompaña don Juan Carlos Bermejo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña César Sinde. ¿Qué tal César? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y también con nosotros don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española, BioU, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados excelentes. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida de miles de personas, en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, puesto que es física y no química. Puede usted llamar al teléfono 907 30 122, explicar su caso y ellos le darán detalles acerca de cómo esta unidad de regeneración celular, BioU, le puede ser de utilidad. Verá cómo le sorprenderá. Isabel Díaz Ayuso ha sido hoy investida presidenta de la Comunidad de Madrid tras su aplastante victoria electoral del pasado 4 de mayo. Ha ganado la votación por la mayoría absoluta en la Cámara con los votos favorables del PP y de Vox. Ayuso ayer desgranó su programa, que se reducía a una serie de nuevos titulares que fueron muy llamativos. Bajada de impuestos, incentivos para el alquiler de los jóvenes, inversión en infraestructuras, reducción del número de niños por cada aula y su medida estrella. Ayudas de 14.500 euros por hijo a las madres menores de 30 años en una clara apuesta por la natalidad. La protección de la maternidad será uno de los ejes más importantes de esta legislatura. Madrid es conocido y reconocido en España y en muchas partes del planeta como un lugar repleto de oportunidades profesionales. Pero nuestro objetivo para los próximos años es mucho más ambicioso. Que nuestra región, desde Anchuelo hasta Colmenar Viejo, sea también conocida como un lugar seguro y privilegiado para quien quiera formar una familia. La premisa para lograrlo es clara. Quien quiera tener un hijo en la Comunidad de Madrid no debería tener dificultades que le hagan renunciar a este deseo. Pues veremos qué nos depara esta legislatura que será más corta de lo habitual. Señor Bermejo, ¿qué impresión le da a este estreno de legislatura en Madrid? Yo me alegro que haya anunciado un anuncio de... vamos, que haya anunciado que va a reducir la industria política. Espero que luego no concentre a los que sobraban de... Ustedes saben que eso siempre lo ha reclamado, que ningún político recorta. Y fíjese, frente al gobierno de Sánchez, 23 ministerios, 4 vicepresidencias, Ayuso tenía 13 en su coalición con Ciudadanos, reduce a 9, no está mal el principio, ¿no? No, no, sin duda es un gran paso. O sea, yo no es suficiente, ya sabéis que usted... Más que habría que reducir, seguro. Pero vamos, se lo agradezco. Es un gesto que para estos dos años, sin duda, dice mucho. Me gusta cómo es de extrovertida, me gusta su... Es campechana, ¿no? Dice lo que piensa, incluso no es políticamente correcta, como dice su... La dirección nacional. Lo que pasa es que, bueno, luego sigue diciendo cosas que, joder, no sé si las piensa. Ayer anunció la rebaja más grande de la historia de... Fiscal, ¿no? De los impuestos, sí. Eso me recuerda... Eso sí que es muy político. Y entonces dijo que iba a rebajar medio punto en todos los tramos. Y después dijo, y esto va a suponer un ahorro para los que menos ganan, que se van a ver, los que más beneficiosos se van a ver son los que menos ganan, que van a pagar un 6% menos y los que más ganan un 2%. Honestamente, yo esa cuenta no me sale, no sé de dónde, y a ver si otro día lo podemos discutir, porque si tú rebajas medio punto en todos los tramos, pues es medio punto para todos los tramos. Y en este caso sale más beneficial que más ganan, porque es el que más paga. Y si le quitas lo mismo a todos, pues al final... Pero bueno, que está bien, que está bien. Yo estoy mirando con una serie de tablas, aplicaciones, por ejemplo, al ejemplo de una persona con una renta de 20.000 euros anuales, resulta que con esta nueva rebaja pagaría de impuestos algo así como 400 euros menos que una persona que hiciera esa misma declaración en Cataluña, por ejemplo. Bueno, si lo comparamos con Cataluña, es que claro, eso no... Y comparado con otras comunidades gobernadas por el PSOE, una rebaja de unos 150 euros, también restaba beneficioso. Que está bien, es decir, todo lo que sea bajar impuestos, a mí me parece una buena idea, y lo único que me explique eso, a ver si me lo explica, eso de que si rebajas medio punto a todos, cómo los que menos ganan se ven más beneficiados que los que más ganan. Eso es lo único que me llamó la atención. Porque la rebaja del medio punto se sumará a un porcentaje ya menor que tienen los que menos ganan comparado con el trago superior. No, pero da igual, si a usted le corresponde, imagínese, un 12 por su sueldo, y mañana es un 11,5, bueno, pues es un 11,5. Y si yo pago un 48, que lo pago, lo digo yo, que lo pago, pues mi 47,5... Seguirá estando más beneficiado el que menos gana. No, en este caso el que más gana, porque si yo pago un 47,5 es porque mi salario es muchísimo más grande que el otro. Por lo tanto, ese medio punto... Pero su porcentaje seguirá siendo superior que el que menos gana. Sí, pero el medio punto mío, en euros... Le supone usted más ahorro que a él. Claro, en euros es mucho más. Pero aún así usted sigue teniendo un porcentaje más alto que él. Hombre, claro, es lógico. Supongo que es... Si hubiera dicho, le quito medio punto a los que ganan hasta 25.000, por ejemplo, y le quito 0,3 a los que ganan más de no sé qué... O habría hecho un escalado. Pues lo hubiera entendido. Pero bueno, cuando lo lleve a cabo tendremos ocasión de analizarlo. Tendremos ocasión de analizarlo, sí, sí. Así que por ese lado me alegro y nada, desear la suerte y que haga todo lo contrario de lo que hicieron sus predecesores en el Partido Popular, que fue devastar las cuentas públicas e inundar los juzgados de casos. Y eso, pues ojalá a ella no le ocurra todo ello. De momento pinta bien con la gestión que ella puede acreditar de la anterior legislatura, más dificultosa... A pesar de, ¿no? Más dificultosa por la coalición con su partido, que le puso muchas dificultades. Pero bueno, vamos a ver qué tal lo hace, ¿no? Señor Sinde, ¿usted cómo lo ve? Pues hombre, en cuanto a lo que comentaba mi querido Juan Carlos de la reducción de la industria política, yo quisiera recordar unos otros datos añadidos, además de esa reducción de consejerías que se pasa de las 13 de la legislatura anterior a las 9 actuales. La Comunidad de Madrid, en cifras redondas, en sueldos públicos, para todo su personal contratado bajo las diferentes modalidades, satisface un total de 9.000 millones de euros anuales en nóminas para todo el personal público contratado por la Comunidad de Madrid, ya sean eventuales, temporales, indefinidos, funcionarios, ¿vale? 9.000 millones de euros. Otros gobiernos autonómicos pagan en sueldos públicos nada menos que 13.000 millones, como Cataluña, en lo que es el personal directamente contratado por la Generalidad de Cataluña, no en los organismos satélites como Omnium Cultural o todas estas zarandajas que están subvencionados pero que no pertenecen institucionalmente al entramado del gobierno regional, ¿no? O por qué no hablar, por ejemplo, de la televisión pública en Madrid, que recibe, se acaba de renovar el contrato programa, como se publicó en la prensa recientemente por un importe de 72 millones de euros en Madrid, mientras que la televisión pública de Cataluña se dilapidan nada menos que 240 millones de euros, en la Corporación de Medios Audiovisuales de Cataluña para ser más exactos con los nombres institucionales de cada tipo de entidad. Pero bueno, y respecto a la rebaja fiscal, a mí es que siempre me ha llamado la atención cómo aquí apelamos a unos principios y nos olvidamos de otros según interese, porque también hay un artículo en la Constitución Española que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda caber discriminación por razón de raza, sexo, religión o cualesquiera otras, ¿verdad? Por tanto, apelando a ese argumento de igualdad ante la ley, yo nunca podré comprender por qué en función de la cantidad de dinero que gane cada persona, a unos les retienen 10 de cada 100 euros, por ejemplo, y a otros les retienen 25, 30 o 40 de cada 100 euros que gane con su trabajo. Una cosa es la progresividad fiscal natural, y otra cosa es la progresividad fiscal encubierta o forzada o trincada directamente. Es decir, si con el mismo porcentaje fiscal aplicado a salarios cada vez mayores, ya da como resultado que quien más gana, más paga. Pero también cumplimos el principio de igualdad ante la ley, porque de la misma manera que nadie defiende que el voto de una persona que tiene cuatro doctorados valga más que el voto de una persona que ni siquiera sabe leer y escribir, ¿verdad?, por el principio de igualdad, yo nunca he podido entender por qué no hay un mismo tipo de retención fiscal por IRPF para todas las personas el mismo tipo de retención que ha aplicado a salarios cada vez mayores, ahí sí da un mayor porcentaje de pago de impuestos. Eso sería, en mi opinión, al menos lo justo. En términos redondos, por hacernos una idea, una persona con un 10% de fiscalidad, una persona que gana 1.000 euros paga 100. Una persona que gana 10.000 euros con un 10% ya paga 1.000. Por tanto, ya paga más quien más gana con una progresividad fiscal natural. Pero esta excusa de que a medida que más te vas esforzando en la vida, a medida que más valor añadido como profesional vas teniendo, a medida que eres capaz de generar más negocio, facturación, productividad a través de tu trabajo para tu empresa y, por tanto, vas ganando más dinero, el Estado te premia quitándote más porcentaje o aplicándote más porcentaje de retención fiscal. Y luego, además, evidentemente, como tienes un mayor nivel, a pesar del atraco fiscal, aún te queda algo más de dinero que a otras personas, ¿verdad? Luego, encima, te compras una casa, pagas impuestos, te compras un coche, pagas impuestos, haces cualquier cosa con el dinero, pagas impuestos, ¿verdad? Y si te queda algo, viene luego con patrimonio. Exactamente, exactamente. Y luego, si cometes algo tan poco ortodoxo como morirte y se lo quieres dejar a tus hijos, hay algunos incluso que pretenden ser tan buitres de cobrarte dinero también por eso, ¿verdad? Porque te has pasado toda tu vida trabajando, esforzándote y ahorrando para dejarle algo a tus hijos y luego hay quien pretende encima ser como buitres, aunque los buitres suelen ser más elegantes cuando comen los cadáveres, ¿verdad? Que los que pretenden cobrar el impuesto a la muerte. Pero, en cualquier caso, con la investidura de Isabel Díaz Ayuso, pues lo que se ha demostrado es que la izquierda, en este segundo día de debate e investidura, con las intervenciones lamentables y nefastas que han tenido, no han aprendido nada de lo que han votado los madrileños el pasado 4 de mayo. Interesante el debate que usted está planteando. Don Roberto, ¿cómo lo ve usted? Bueno, vamos a ver, antes de hablar de, pensaba, bueno, pensaba y voy a hacerlo, de... Antes de hablar de lo que yo le propongo, quiere decir otra cosa que no tiene nada que dar. Es que lo que ha dicho don César... Póngase cómodo, póngase cómodo. Lo que ha dicho don César, y perdóname, me has dejado estupefacto, pero estupefacto, estupefactísimo. ¿De los sueldos públicos de la Comunidad? No, espero, espero que eso no lo defienda el PP, porque como lo defiende el PP, apañados van. Yo sé periodismo. Mira, todos los ascendistas del mundo mundial, en el impuesto sobre la renta, no es que se pague más, como ocurriría en el caso de que hubiera un impuesto único para todo el mundo, se pagaría más. Es que se trata, no se trata de pagar más, se trata de pagar más y más que proporcionalmente. Es decir, si hubiera un impuesto único, pongamos, del 20%, es evidente que el que gana 10 pagaría 2 y el que gana 100 pagaría 20, por lo tanto, pagaría más. Pero es que eso no es así, querido César. Debería, yo digo que debería ser así. Bueno, pues eres el único ciudadano. Igualdad ante la ley, don Roberto. Eso no es igualdad ante la ley. Esto es justicia distributiva, que no tiene nada que ver. Pero ya te digo, ningún ascendista del mundo defiende esta barbaridad. Todos los sistemas fiscales del mundo, incluidos los de Cuba, Corea del Norte, Estados Unidos, Canadá, el IRPF, el impuesto sobre la renta a las personas físicas, se paga no solo más, sino más que proporcionalmente. Entonces, querido César, te ruego que no vuelvas a decir eso, porque vas a dejar a tu partido como cagancho en Almagro. Yo soy periodista. Pero, don Roberto, ¿a usted le parece bien ese sistema? ¿O le parecería bien el que está proponiendo César? No, hombre, no. El que está proponiendo César no lo propone nadie en el mundo mundial. Pero, ¿a usted le gustaría ese sistema o considera que no es el adecuado? Que no es el adecuado. Ah, bien, bien. Ningún ascendista del mundo defiende eso. ¿Y por qué el voto no va vinculado a la cultura? Se paga más y más que proporcionalmente el IRPF. Permítame un inciso. ¿Y entonces por qué no vinculamos el valor del voto de cada persona a su nivel cultural? Ahí no. Ahí el voto de una persona que no sabe leer y escribir va al igual que el voto de una persona que tenga cuatro carreras. Pero eso no se puede medir. Tendría que hacer exámenes a la gente. Bueno, pues que lo hagan. Y es un hombre, o bueno, un ciudadano, un ciudadano o ciudadana, un voto. Un ciudadano, un ciudadano, un tipo positivo. Pero lo otro, te digo, nadie en el mundo mundial defiende lo que tú dices. Ya, ya lo sé. Así que, pero, hombre, pues no lo digas. Pero no por ello no deja de ser justo. Por lo menos, no lo digo. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que narices que no es justo? Lo que es injusto es lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? ¿Dónde está la igualdad ante la ley? Sí, exactamente. Es lo mismo que el IVA. El IVA pagan lo mismo los ricos que los pobres. El 21%, bueno, el que sea. Él estaba pensando en la electricidad. El 23% o el 23%. Eso no es así en ningún sitio del mundo. Entonces, me parece que si eres periodista, por mera, digamos, por mera dignidad, no puedes decir eso públicamente. Pues sí, lo acabo de decir y lo mantengo. Bueno, pues eso sí que es sostenerla y no enmendalla. Pero bueno, no voy a seguir con eso. Lo que has dicho es una barbaridad que no se sostiene y en ningún país del mundo se defiende. Todos los ascentistas del mundo defienden. Bueno, eso porque es así. Y luego otro día, si quieres, te lo explico con más detalle. Pero si no, me va a cortar mi tiempo, con buen criterio. Bueno, su tiempo no. El que yo le otorgué en función del porcentaje que considere oportuno. Vale, me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno, vamos a ver. Ayuso, genial. Genial. Estuvo absolutamente genial. Dices tú. No, es que ha dicho el 0,5. No, hombre, querido Carlos. El 0,5 es la media. La media. ¿Sabes lo que es la media? La media. O sea, que el 0,5 es la media del total. Pero luego, le explicó, que tú eso no lo has querido oír, que a los que tienen menos va a ser un 6%, a los que tienen más un 2%. Y la media de toda esa historia sale un 0,5. Yo no lo he calculado. Pero esa es la historia. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que estuvo extraordinaria y no se achantó ante la chusma socialcomunista que tenía delante. Quiero, y esto sí que quiero decirlo, hay un miserable, un plumilla del mundo, un tal Antonio Lucas, que eres un miserable y eres un canalla, un socialcomunista, que dice el tío hoy en el mundo, dicho sea entre paréntesis, he quitado el mundo, me he dado de baja en el mundo, total y absolutamente, después de leer lo que dicen los plumillas del mundo, dice el tipo que leyó bien los folios, pero ¿cómo que leyó bien los folios? Pedazo de miserable. Luego después, leyó los follos, pero luego después se tuvo que enfrentar a toda la chusma socialcomunista a pecho descubierto y lo hizo de maravilla, de maravilla. A la Yalú, esta señora que dice que Colón se ha convertido en el nuevo vallo de los caídos, pero ¿tú qué dices, señores ni españolas? Y dicen, hay quien dice, habla de tus relaciones con, bueno, no lo voy a decir. No entre en detalles personales, don Roberto. Luego, vamos a ver, luego después, hombre, estuvo brillantísima, Lucas, estuvo brillantísima cuando tuvo que contestar a la pistolera, por ejemplo, diciéndole, dice, a mí no me importa que te sientes a mi lado, hombre, lo que me molesta es que me apuntes con una pistola, por ejemplo. Bueno, como esa tuvo toda una serie de salidas para desmontar a esta chusma, le explicó una cosa, dice, oye, que yo tengo 65 años y tú tienes 25, o sea, que o 24. Que tampoco es verdad, tampoco es verdad, no entiendo por qué no has denunciado el resultado de las elecciones, porque tienes pruebas jurídicamente válidas de que son falsas. Y no has sacado 65, has sacado 71, pero bien, tú lo has decidido así y tú verás lo que haces. Bien, luego, Monasterio, que estuvo muy bien, dijo una cosa con la que no estoy de acuerdo, porque le pidió que cierre Telemadrid. Mira, Monasterio, no pueden cerrar Telemadrid, te quiero decir no pueden cerrar Telemadrid, no es que no la puedan cerrar, la pueden cerrar, claro que sí, pero no van a perder, sería estúpido perder un elemento que tienes tú de tu propaganda, porque todas las comunidades autónomas lo tienen, estaría loca si hiciera eso. Por lo tanto, esa no es la respuesta, querida Monasterio. Lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, y espero que haga, porque seguro que es lo que le han recomendado sus asesores, lo que tiene que hacer es cambiar la ley, cambiar la ley, que la izquierda lo hace cuando le sale de las narices, como ha hecho en la 1, y como ha hecho donde le da la gana, la pondrán al caldo, pero yo creo que ella tiene la piel curtida para soportar lo que le puedan decir. Tienes que cambiar la ley y tienes que poner a la chusma socialcomunista que colocó Ciudadanos al frente de Telemadrid, a esta panda de canallas que te ha estado atacando, y ha estado atacando la dignidad de España y de los españoles y de los madrileños, nos han estado atacando desde el momento cero que tú estuviste ahí, vamos, desde el momento en que los nombraste, o que los nombró tu predecesora, porque se achantó ante la presión de Ciudadanos. Estos tíos son una auténtica panda de canallas. Y mira, y con esto termino, querida presidenta, querida Isabel Díaz Ayuso, tu palabra más repetida, no hoy, pero en general en todos tus discursos, es libertad, libertad, libertad. No puedes, de verdad, Ayuso, con todo el cariño que te tengo, no puedes hablar de libertad mientras una panda de canallas socialcomunistas esté al frente de Telemadrid y dirija los informativos y dirija los programas de esta televisión. Tienes que echarlos a patadas, ya, como sea, no tienes que cerrar Telemadrid, tienes que echar a esta chusma. Ya le he oído. Hay muchos aspectos del discurso y de las medidas que ha anunciado la presidenta Ayuso que creo que han levantado especial inquina en la izquierda. Además de ese apoyo a la natalidad y a las mujeres que decidan llevar a cabo un embarazo y de habilitar medios económicos para que la falta de dinero no sea una causa para abortar, en definitiva, que es de lo que se trata, con esas ayudas de 500 euros al mes hasta un total de 14.500 euros desde los 5 meses del embarazo hasta los 2 años para mujeres menores de 30 años. Claro, es que hay una cosa que a la izquierda le ha... La señora García dijo que eso eran ayudas con pedigrí por el establecimiento de algunos baremos para poder acogerse a esas ayudas. Por pedir que las mujeres lleven 10 años empadronadas en Madrid. Claro, yo creo que se refería a eso. Pero es que eso es una medida muy sana y muy sensata. Es una medida para evitar el aluvión, el turismo de embarazo. Claro, y evidentemente, porque yo creo que esto es una primera forma de empezar a decir muy claro que la percepción de ayudas para las personas no puede ser que una persona que está recién llegada a Madrid, sobre todo cuando viene de otros países y nunca ha cotizado y nunca ha contribuido con sus impuestos a los gastos públicos, desde el minuto uno que llega a cualquier parte de España ya tenga derecho a todo tipo de ayudas. Porque hoy en día, ¿qué pasa con la globalización? Hoy en día muchas personas que han entrado aquí en España y que incluso lo han hecho de forma no legal, con un visado de turista y después han quedado, o que han llegado en embarcaciones ilegales como pateras o cayucos, ¿qué ocurre? Que con un móvil de apenas 150 euros con WhatsApp, tú te puedes comunicar con tu familia allá donde estén en todo el planeta y le puedes ir contando y cantando las muchas y variadas ayudas a las que tienes derecho a percibir en España a pesar de que has entrado de forma ilegal en este país. Entonces yo creo que ya es hora de empezar a plantear el debate y esto no es xenofobia, ni racismo, ni mandangas. Esto es realismo puro y duro. Que decir que para empezar a recibir ayudas públicas lo primero que tienen que hacer las personas que quieran optar a ellas es haber llegado a nuestro país de forma legal, creo que esto no puede ser considerado escandaloso, sino que tiene que ser lo debido. Y luego otra cosa que yo creo que le ha dolido especialmente a la izquierda ha sido todo el paquete medioambiental que ha presentado la presidenta Ayuso cuando ha dicho, por ejemplo, que la izquierda siempre usa la ecología para imponer impuestos y establecer prohibiciones de forma que al final todos volvamos a vivir a una cueva. Y frente a eso, el ecologismo que pretende hacer la presidenta es un cuidado efectivo con medidas reales, un cuidado de la naturaleza efectivo con medidas reales y apostando siempre por la libertad de las personas y no usando el medioambiente para constreñir la libertad individual. Si se fija, Ayuso en su paquete de medidas ha ganado a más Madrid con el tema de políticas verdes y el tema de la salud mental y hacia la zona de Vox por el tema de la defensa de la vida y la propuesta de natalidad. Se da la impresión de que ampliaba claramente sus horizontes. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, a las mujeres jóvenes que quieran ser madre con el problema de natalidad que tenemos en España, hay que ayudarlas siempre. Bueno, de hecho, Zapatero les da un cheque de 2.000 euros. Un cheque bebé de 2.000 euros, sí. O sea, que es que, insisto, y luego, lógicamente, hay que poner una barrera a ese efecto llamada que pueda haber, ¿no? Y yo, bueno, pues yo eso lo veo bien. Pero Isabel no debe olvidar cuáles son sus principales cometidos en una comunidad autónoma, que son la sanidad y la educación y los servicios sociales. Y eso, a día de hoy, en Madrid, todavía tenemos muchas deficiencias. Se ha demostrado en la precariedad de los sanitarios, ¿no? Que es que, joder, del MIR que se ha aprobado, casi nadie se queda en Madrid. Eso es un síntoma de rechazo, de expulsión. Sí, porque en cuanto a infraestructuras sanitarias está muy bien dotado. Sí, pero no están aprovechadas. Hay que mejorar quizá el personal sanitario. A lo mejor ahorrando estas consejerías podemos destinar más dinero a recursos sanitarios. Y luego está el tema de los asuntos sociales, que el tema de la dependencia, que parece mentira que en Madrid todavía, y Roberto conoce algún ejemplo, como yo lo conozco, que es que hay personas que tienen a sus familiares aún ahí expectantes. O sea, no reciben las ayudas, nadie les atiende y son problemas muy serios. Entonces, todo eso, sanidad, educación y servicios sociales son los grandes cometidos que tienen. Y Roberto, mira, macho, nos conocemos hace muchos años, ¿eh? O sea, Isabel ha dicho textualmente en su discurso, otras cosas que se ha equivocado o no, yo ahí no entro. Ha dicho, voy a subir, o sea, voy a bajar medio punto en todos los tramos. Eso no es una media, es en todos los tramos. Yo no he visto que haya dicho en todos los tramos, voy a bajar medio punto. Ha dicho eso. Yo no lo he visto. Si se ha equivocado, o lo que sé, ya no entiendo. Ella no es economista, a lo mejor la han escrito y se lo ha dicho, no lo sé. Pero, ¿qué te voy a decir? Y la media entre 6 y 2 no es 0,5, es 4. Entonces, joder, no sé, yo me voy a quedar con la intención. Voy a bajar los impuestos. Vale, venga. Eso es lo positivo. Eso es lo bueno. Vale, ya está. Cuando hablamos de sanidad, la verdad es que me llama la atención que se diga, evidentemente, siempre se puede hacer muchísimo más. Pero olvidar la ingente labor que se ha hecho en la Comunidad de Madrid desde que se asumieron las competencias en sanidad en 2002 hasta la fecha. Ninguna otra comunidad autónoma ha implementado su infraestructura sanitaria como lo ha hecho la Comunidad de Madrid. En 2002, cuando recibimos las competencias de sanidad del Gobierno Central, había 26 hospitales públicos. En 2018 hay 39, es decir, hay 13 hospitales más. Centros de salud públicos había 324 en 2002. Hoy hay 424, es decir, 100 hospitales más. Quirófanos había 349. Hoy hay 478, 129 millones más. El presupuesto, te lo digo, 4.200 millones de euros en 2002 frente a 8.163, 864 millones en 2019. Por tanto, el presupuesto sanitario se ha aumentado. Si me permites, querido Juan Carlos, el presupuesto sanitario ha aumentado desde 2002 a 2018, ha aumentado casi en 4.000 millones de euros, se ha doblado un 50%. Pero es que en todas las infraestructuras sanitarias que tiene la Comunidad de Madrid desde 2002, que recibimos las competencias del Gobierno Central hasta la actualidad, en todos los ratios se ha aumentado. Quirófanos, hemos pasado de 349 en 2002 a 478 en 2018. En cuanto al número de operaciones, hacíamos 516.000 en 2016. Que no hay gente para atenderlas. No, pero perdona, claro que hay gente. Que no hay. Que hay alas vacías. Si me permites, te digo los datos. Que hay centros de salud que no abren. Médicos vinculados en 2002, 8.600. Médicos actuales, 14.700. Médicos residentes en 2002, 3.002. Médicos actuales en la Comunidad de Madrid, 4.226. Personal de enfermería, 21.900 enfermeros en 2002. Hoy día hay 24.312. Por tanto, 2.325 más. Médicos de consultas de día, 12.000 en 2002, 13.949 en 2017. 1.900 médicos más para consultas de día. Número de consultas de día atendidas, 10.600.000 en 2002, 18.400.000 en 2020. Por tanto, 7,8 millones más. Entonces, las datos están ahí. La inversión que se ha hecho en infraestructura en la Comunidad de Madrid no lo ha hecho ninguna otra autonomía de España desde que en 2002 todas las autonomías del régimen común recibieron las competencias en sanidad. Por tanto, yo es que esta mandanga ya siempre de los recortes, es que aquí no ha habido recortes. Es que se han construido 13 hospitales nuevos y aún así hay gente que va diciendo que falta infraestructura. A ver, ¿para qué quieres tú un maracaná si solo metes 15.000 personas? ¿Lo entiendes así o no lo entiendes? No, así lo entiendes, Juan Carlos. Déjate, déjate de numerito, mira, tú vete. Ah, que te doy la cifra y se dan con esta. No, no, mira, es que, vamos a ver, la Comunidad de Madrid, desde aquellos años que tú me hablas, ahora, es que el presupuesto no tiene nada que ver, las transferencias de impuestos que tiene de IVA, RPFC, es que no tiene nada que ver. O sea, estamos en Madrid, macho, no estamos en los monegros, estamos en Madrid. Solo falta que no hubieran hecho la infraestructura. Bien hecha, si no estoy poniendo eso en cuenta, el tema es que no tenemos gente para gestionarlas. Los médicos de cupo en los centros de salud están atendiendo muchas más personas de las que normalmente tendrías que repetir. O sea, tú no puedes tener a personas dos, tres minutos en una consulta, le tienes que dedicar más tiempo. Y lo que te he dicho antes, la gente que termina el MIR no viene a Madrid, se prefieren irse a otros sitios porque les pagan más. Todo eso es lo que tiene que revisar Isabel. Y si no lo quiere hacer, pues tendrá ya el problema. A mí me da igual, porque yo, afortunadamente, vivo de puta madre, tengo sanidad pública y privada. Y a mí me la suda. Pero yo no soy un ejemplo. A los marieños no les pasa eso. Así que que tome nota, haga lo que quieras. Pero no te quería añadir algo sobre esto. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, recomiendo hoy un artículo de nuestro mejor sociólogo, Amando de Miguel, sobre el fracaso de las autonomías. El tema sanitario en las autonomías ha sido un desastre sin paliativos. Los muertos que hemos tenido, aparte de que el primer culpable es el Gobierno, es el desastre de gestión autonómica donde unas no se entienden con otras, donde cada una tiene sus propios sistemas. Dices, es que en Madrid han pasado de 26 hospitales, se han incrementado a 39, 13 más. Coño, es que eso es absolutamente innecesario. ¿Por qué? Porque los hospitales públicos solo trabajan de mañana. España es el único país donde los hospitales públicos solo trabajan de mañana. Y los médicos de Madrid se hartan de decirte, miren ustedes, déjense de abrir nuevos hospitales, y lo que tienen que hacer es poner muchas más camas en los hospitales que ya existen y que trabajen como los privados, por la mañana, por la tarde y por la noche. Porque lo que no puede ser es que en los hospitales públicos, señoras y señores, en todas las autonomías de España, haya por las tardes decenas de miles de metros cuadrados de consultas vacías, millones y millones de aparatos de rayos, de ETAG, de lo otro y de lo demás allá, que solo funcionan de mañanas, excepto naturalmente en las urgencias. Eso no sucede en ningún país. El cachondeo desde que se transfirió la sanidad que jamás debió hacerse del sector de ser una gestión centralizada a ser una gestión de reinos de taifas, se ha más que doblado, ha pasado de, me parece que eran 40 a 80 mil millones de euros. Y la sanidad, la calidad de la sanidad, ha caído en picado en España. Entonces, dejémonos de chorradas con que si los números y los hospitales, porque no se tenían que haber inaugurado hospitales, se tenían que haber ampliado las camas de los asistentes, haber ampliado el número de médicos y de enfermeras con turno de mañana y con turno de tarde, y estar funcionando como funcionan todos los hospitales privados y como funciona la sanidad pública en el resto del mundo. Venga, vamos a ir rematando este tema. Y nada más, perdón, una cosa, sí hay una cosa importante que le dijo Ayuso, y espero que haga uso de ella, que corte las subvenciones a Garamendi y a los sindicatos, a este miserable que no sé si tendremos luego ocasión… Ahora hablamos de eso. Vamos a hacer el tema de la sanidad. ¿Querías hacer un último apunte? Sí, yo respeto. Pues venga, ese último apunte, ahora volvemos de inmediato y seguimos con el tema de Ayuso. Sí, yo respecto a la necesidad de los hospitales de nueva construcción que se hicieron a partir del año 2003 con Esperanza Aguirre, la presidencia de la Comunidad de Madrid, si no se hubieran hecho eso significaría, por ejemplo, algo que yo conozco de primera mano que es el Hospital General de Collado Villalba, donde por desgracia he perdido algún que otro familiar, ¿verdad? Y conozco muy bien la importancia de ese hospital para toda la gente que reside ahí. El Hospital de Puerta Hierro de Majadonda, tres cuartos de lo mismo. El Hospital Infanta del Sur, el Hospital de Móstoles, los hospitales que se han hecho fuera de la ciudad de Madrid antes de esa inversión que hizo Esperanza, ¿me permite terminar, por favor, don Roberto? ¿Me permite terminar, por favor, don Roberto? Hay que gestionar bien. Es que yo también se ha elevado el tono. Finalizado, tema finalizado. Está claro que respecto al tema de la sanidad hay controversia en la mesa, cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Hacemos una pequeña pausa, volvemos de inmediato. Seguimos hablando de esta sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, en la que ha demostrado, una vez más, que ella es ese muro de contención frente al sanchismo. Ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral, podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes, sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730-0101 y sé una reina. Laidad Isabel la Católica. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? Que después de cada infarto, por cada minuto transcurrido, la posibilidad de sobrevivir disminuye un 10%. Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos de media en llegar a nuestra casa y que se producen 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege tu vida. Su objetivo, salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 907 30 061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La figura de Isabel Díaz Ayuso, como quedó demostrado en las elecciones, rebasa el ámbito regional para tener alcance nacional. En la sesión de investidura ha vuelto a quedar en evidencia. Ayuso es el muro de contención al sanchismo. Y estas elecciones lo que han supuesto sobre todo es un bofetón. A esa forma de gobernar para toda España que estaba asumiendo al país en una profunda depresión y que han visto después de las elecciones en Madrid que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y efectivamente ella hace las cosas de otra manera. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez tiene 23 ministerios y 4 vicepresidencias, ella ya dijo que pretendía ser mucho más austera. En vez de las 13 consejerías que tenía en la legislatura anterior, ahora tiene 9. Hoy las ha dado a conocer. Ha respetado a aquellas personas que han estado trabajando con ella. Por ejemplo, un personaje como Enrique López, que es el consejero de Justicia e Interior y que ahora suma las competencias de presidencia que han quedado vacantes después de que María Eugenia Carvalledo haya abandonado esa cartera para convertirse en la presidenta de la Asamblea de Madrid. Otro hombre de su máxima confianza, Enrique Osorio, que es el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y ahora suma también las competencias respectivas a la portavocía. Paloma Martín, era consejera de Medio Ambiente y ahora suma las competencias de Vivienda y Agricultura. Javier Fernández Laschetti, Economía, Hacienda y Empleo, se mantiene también. Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad. En plena pandemia sigue ahí, mantiene su cartera de sanidad y no amplía las competencias, puesto que ya bastante tiene, teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que nos encontramos. Y David Pérez, también hombre de confianza, que sigue al cargo de Transportes e Infraestructuras. A estos seis fijos, que ya se daba por hecho que continuarían con ella en el gobierno, ha incorporado, hoy lo hemos sabido, a Concepción Dancausa, a cargo de la Consejería de Familia, Juventud y Políticas Sociales. También a Carlos Izquierdo, que se encarga de Administración Local y Digitalización. Y a Marta Rivera de la Cruz, ex consejera de Ciudadanos, que seguirá al frente de Cultura, Turismo y Deportes. Decidió rescatarla, a pesar de que había estado por Ciudadanos en su anterior legislatura. Don César, ¿qué le parece el nuevo gobierno que nos ha anunciado hoy, Isabel Díaz Ayuso? Bueno, pues yo creo que se ha producido una concentración de gestión, fundamentalmente, porque lo que tienen en común esas áreas que usted ha citado es que hay conexiones. Lógicamente, a mí, yo creo que tiene mucho sentido juntar las consejerías de vivienda con medio ambiente, porque uno de los requerimientos siempre que tiene, por ejemplo, la construcción de las 25.000 viviendas del Plan VIVE, evidentemente es todo el impacto medioambiental. Y esas políticas tienen mucha interrelación. Yo lo que veo es que en esta nueva composición del gobierno, en estas consejerías, en esta reestructuración, mejor dicho, de las consejerías, lo que hay es una conexión entre las diferentes materias a gestionar. Y, por tanto, tiene mucho más sentido que sea una persona la que aglutine la gestión de esas áreas, porque tienen interconexiones y, por tanto, se hace una gestión mucho más eficiente. Bueno, la parte importante, como decía el señor Bermejo, es el ahorro, ¿no? Eso de afeitar un poquito el peso de la estructura. Sí, luego hay que ver todas las ramificaciones. Lo que cuelga de allí, cómo se puede ocurrir también. No me serviría que quitamos cuatro consejerías y luego ponemos tres viceconsejeros en cada una de las nuevas. Ya, pero de todos modos, el hecho de que desaparece la consejería conlleva desapariciones automáticas de muchas cosas, aunque luego se acojan otras atribuciones. Bueno, de hecho, Marta, ahora va a llevar Cultura, que es lo que ella tenía, y Deportes, que era la que tenía Aguado, porque Aguado era el vicepresidente y consejero de Deportes. Y sabe usted que la Comunidad de Madrid tiene solo cuatro infraestructuras de deportes en Madrid, curiosamente, tiene muy poquitas. Una es el campo de mi querido Rayo Vallecano. A ver si este domingo damos la campanada en Gerona. Aúpa, Rayo. Está complicado. Pero, sin lugar a dudas, y luego, pues nada, a David lo ha puesto ahora en transportes e infraestructuras, antes en vivienda, y eso, en mi opinión, es un ascenso, digamos, porque el transporte y el metro, las carreteras, las infraestructuras, eso conlleva muchísimo peso. Y, bueno, en general, me reconocerá usted que el perfil es bastante sólido de todos los consejeros. En principio, bueno, no conozco a este de digitalización y tal. Carlos Izquierdo, ha sido portavoz adjunto en el grupo parlamentario en la Asamblea, nos acompaña muy a menudo en este programa. Aquí, ah, pues mire usted que no había coincidido con él. Pero, bueno, desearles a todos suerte. La verdad es que todos ellos creo que tienen un perfil muy, muy sólido y muy profesional. Ketty sigue en Hacienda, el que es el que al final maneja la pasta. Y luego, pues Osorio y Escudero, que son dos de sus baluartes, ¿no?, en este sentido. Pero, bueno, o sea, al final, todo esto que decían de que iban a imponerle de Génova a gente y tal, pues parece que no. Y del Toni Cantó, pues no hay ni rastro. El equipo que ella ha elegido, y la gran duda era esa, Toni Cantó, y no, no, no está. No, no, no. No, es que desde el principio es algo que a ella le resultó incómodo. Pero a mí me parece muy bien que ella defienda a su gente con la que está trabajando con Codo todos los días. Es lógico, es lógico. Y que han aguantado con ella en el gobierno de coalición y han tenido que hablar. Y cuando se rompe la coalición han asumido todas las competencias que dejaron vacantes los de Ciudadanos. Mira, cuando se presentó a las elecciones en mayo del 19, que estaba en la indigencia, que se presentó para perder, y perdió, lo que pasa que quedó segunda, los que estaban ahí, a su lado, son los que al final, esos son a los que les tienes que reconocer las cosas. Además, su gobierno ha tenido escándalos, que ha trabajado bien. Yo les doy un voto de confianza a ver qué tal que tienen por delante. Don Roberto, ¿tiene usted algún criterio acerca del gobierno que ha presentado Isabel Díaz Ayuso? Bueno, no demasiado. Y como tengo los minutos... ¡Tasadísimos! Tengo los minutos de descuento. O sea, que aprovecha para decir lo que quiera. Yo le pregunto a lo que quiera y usted contesta lo que le dé la gana. Me parece importante, porque seguro que hay muchos españoles, desde luego, y madrileños también, que no han escuchado el discurso de Díaz Ayuso. Y no tiene, realmente, es que no tiene desperdicio. Este miserable del mundo hay que jorobarse. Lo que dice el Antonio Lucas, miserable, es que no la escuchaste después responder a las preguntas. No tiene vergüenza. Pero bien, miren lo que le dijo a Mónica García, alias La Pistolera. Dijo esta buena señora, hay que tener cara dura, que ella no se ocupaba ni de la sanidad, ni de la economía, sino que se ocupaba de otras cosas. Dice, pero bueno, ¿cómo puede tener la desvergüenza esta señora de decir tal barbaridad cuando el gobierno de España es el que peor ha gestionado la pandemia del mundo? No del mundo desarrollado, Mónica, que tú eres médico y lo sabes y estás mintiendo con una cara dura tremenda, porque entiendo que las analfabetas que tienes al lado de Podemos y de tu propio partido, que no saben hacer una o con un canuto, no lo sepan, pero tú eres médica y tú lo sabes. Y tú sabes que ha sido la peor gestión por parte del gobierno español de la pandemia, del mundo mundial. Y la gestión económica, eso no tienes por qué saberlo, siendo médica, pero deberías, por cultura general, que la peor gestión económica se ha hecho. Y tú le dices a esta señora, a Ayuso, que no se ocupa como en otras regiones europeas, no dice cuáles. No dice cuáles, porque Mónica, ¿podrías decir cuáles? Porque Madrid es la región más próspera de España y donde vienen el 70% de la inversión extranjera. Eso por un lado. Y luego va la pistolera y dice que la libertad en Madrid no viene de la mano de… Que viene de la mano, fíjense ustedes qué barbaridad, del Luis Cerolo. Bueno, como está muerto no quiero hacer ningún comentario de él, pero dice… Pero vamos, que es de carcajada, pero dice de las mujeres del 8M, es decir, de las tiparacas que salieron a manifestarse y como consecuencia de ello, señora García, resulta que tenemos libertad en Madrid, cuando lo que tuvimos fue un repunte de los contagios y de las muertes terribles. No tienes vergüenza. Afortunadamente, que le ha contestado Ayuso. Lucas, a ver si te enteras, que esto no lo tenía escrito, ¿eh? Esto le salió directamente. Dice, mire usted, su comunismo pijo no me va a decir cómo tratar mejor a los ciudadanos madrileños. Eso fue lo que la dijo y la dejó planchada. Y luego, a la señora, esta señora de origen marroquí, que la han nombrado número uno… A Diana Jalul. ¿Eh? Sí. La portavoz del Partido Socialista. Que dice que compara esta señora, compara el Valle de los Caídos. Por cierto, señora representante del PSOE, el Valle de los Caídos es la obra arquitectónica más importante que se ha realizado en Europa en todo el siglo XXI. Bueno, pero usted, como los talibanes… Bueno, en el siglo XXI no se hizo el Valle de los Caídos. Siglo XX. Porque si se hubiera hecho en el XXI, el PSOE tendría un problema en este momento. El siglo XX. Bien, en el siglo XX. Bueno, ¿y qué le contesta? ¿Qué le contesta a esta buena mujer? Lucas, a ver si te enteras. Miserable de lo que le contestó a esta mujer. Dice, mire usted, mire usted, bueno, no lo tengo aquí, lo había escrito, ya no sé dónde lo tengo, pero da igual. Lo que le contestó es, mire usted, hoy empieza en España, hoy lo que empieza en España, que usted no se ha enterado, señora, es el fin del sanchismo. Bueno, algo que el partido fracasado obrero español, partido fracasado obrero español, que repitió tres veces, todavía no se ha enterado y no lo quiere aceptar. Pero es verdad, hoy en Madrid ha empezado el final, es el principio del fin del partido fracasado obrero español. Bueno, bueno, don Roberto, veo que es usted un fantástico cronista parlamentario, le iba a dar la crónica parlamentaria, ha resumido muy bien toda la actuación. Pero creo que a su sección le voy a llamar mis conversaciones con Lucas. Mis conversaciones con Lucas. Porque se está dirigiendo este... Es que lo de Lucas, lo de Lucas no tiene vergüenza. ¿Sabe lo que dijo, señores? Para que vean lo miserable que existió. Pero deje y ya pasa la Lucas. Escuchen ustedes lo que dice este miserable en el mundo, que yo me he dado de baja. Fue un golpe de suerte que lograra encadenar dos frases seguidas, pero se puede ser más canalla y más miserable, de una parlamentaria que estuvo brillantísima en las respuestas de toda la chuzma socialcomunista. Bueno, pues ya han tenido la crónica parlamentaria por Roberto Centeno, que les ha contado con todo detalle. Si no han tenido ocasión de seguir el debate de investidura, él se lo ha desgranado con puntos sobre las ideas y con preguntas, respuestas y contrapreguntas. No, la verdad es que ha ido a recoger los momentos más destacados de un debate que ha sido muy interesante y en el que, efectivamente, Isabel Díaz Ayuso ha estado bastante brillante. Hay que reconocerlo y se ha defendido muy bien. Y no solo en su discurso programático, sino también en las réplicas, contra réplicas, en las que ahí efectivamente no tenía papeles. Vamos a hacer una pausa, volvemos de un momento para hablar de algo que nos está tocando el bolsillo a todos, que es la factura de la luz y llenar el depósito de gasolina del coche. Están disparados los dos conceptos, nos va a salir carísimo, hay que hacer algo. Dentro de un momento, tras una pequeña pausa, se lo contamos. Pero antes, si me permiten, quiero mostrarles la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la joya de una reina que fue capaz de forjar una gran nación como es España. Porque Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya más importante, de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo. Se trata de la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir esta nación, la más poderosa del planeta. Así que, si quieres sentir el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, que es un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España, no tienes más que llamar al 907-30101 y sentirte como una reina. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora, con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora. De Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestra vida. Y la vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus. De Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.